Juan Antonio Ducre, director de LIDAN, está con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias por estar aquí, ingeniero. Lo primero, y es una situación coyuntural, ¿qué sabe de Cerro Patacón en este momento? ¿Hay un incendio según los reportes que tenemos? Es correcto, y ante todo, muy buenos días, efectivamente, desde la hora de la madrugada estamos dando seguimiento a un conato importante de incendios que están en este momento en el área de Cerro Patacón. Ya los bomberos están en el área y está activado todo el mecanismo de todos los estamentos de seguridad, tanto el Ministerio de Seguridad, LIDAN, con algunos cisternas para apoyar la labor del Cuerpo de Bomberos, y es una situación que se está en este momento atacando y analizando para ir dando durante el día las informaciones respectivas. Sí, nosotros estamos acá tratando de obtener mayor información de parte de Ernesto de León, que es el jefe de los bomberos, para ilustrar un poco a la ciudadanía en torno a lo que está pasando y la magnitud de dicho incendio. ¿De dónde se obtiene el agua? ¿Hay agua en el sector o tienen que llegar con carros cisternas? Bueno, evidentemente Cerro Patacón es un área donde no hay un acueducto, porque es un vertedero, o sea, está totalmente fuera de lo que son los acueductos de LIDAN. Así que los operativos se realizan entre los vehículos de extinción de los bomberos, los carros de escalera y los vehículos de extinción, que tienen, digamos que capacidades relativamente pequeñas en cuanto a galonaje, y que se tienen que abastecer a su vez entonces de carros cisternas, el cual el cuerpo de bomberos tiene carros cisternas, pero por las magnitudes de agua que se necesita, entonces LIDAN presta de alguna manera apoyo. Sin embargo, en este momento, por la situación del verano, en este momento, por ejemplo, el río Cabra tiene niveles muy bajos y estamos asistiendo con cisternas hacia el este, tenemos cisternas en Los Santos, cisternas en Santiago, por el tema del verano y el fenómeno del niño. Así que es un tema de coordinación y desde la madrugada, cerca de las 4 de la mañana, estamos en esa coordinación para que podamos repartir los recursos y atender con eficacia la situación. Muy bien, gracias por ese tema. Quiero comenzar, no sé si ha visto, por ahí anda circulando un video de un señor hablando de una serie de contratos del LIDAN, y sin entrar a presentar el video, porque no tengo pruebas de lo que el señor está diciendo, él muestra algunos documentos en pantalla, y ha estado circulando con mucha frecuencia y viralidad en las redes sociales. ¿Qué es lo que está pasando en ese tema de los contratos, señor Ducre? Bueno, y te agradezco la pregunta y la oportunidad para aclarar, porque sí me ha llegado un par de veces el video. Realmente es un compañero del LIDAN, que fue lamentablemente desvinculado el año pasado, tenía un historial que ameritaba esa desvinculación, y tenía además algunos antecedentes de este tipo, no solo de videos, sino de participaciones un poco, digamos que un poco no calmadas en ciertas situaciones. Realmente lo que saca son los préstamos que tiene LIDAN con el Banco Interamericano de Desarrollo. LIDAN está manejando un préstamo de 250 millones, que existe, con el cual se han hecho, por ejemplo, se han comprado cisternas nuevas, como tú lo has visto, perforadoras, se ha hecho el acueducto de Santa Elena, se está haciendo precisamente el acueducto que va a llevar el agua al área de Cunanega, que es el área ahí donde está Cerro Patacón, área que no tiene un acueducto como debe ser en regla, se está haciendo, por ejemplo, la Primavera, Santa Cruz, el acueducto de Chilibre, más de 60 kilómetros de tubería, se están haciendo con ese préstamo. En realidad son muchas cosas, transformación digital, o sea, todo lo que está pasando en el LIDAN requiere recursos y requiere un préstamo que tenemos con el Banco Interamericano de Desarrollo y además, por qué no decirlo, estamos trabajando con la empresa Aguas de Barcelona para el tema de la transformación del LIDAN y la transformación digital. Si tú vas al LIDAN ahorita mismo, Álvaro, y de verdad quería invitarte para que veas todo el centro de monitoreo y control, toda la manera en que se atacan las fugas, toda la plataforma tecnológica que está basada en lo que se hace en Santiago de Chile, en lo que se hace en Barcelona, y para eso tenemos, digamos, que ese acompañamiento de una empresa experta internacional que te digo que es un contrato que viene en el 2017, o sea, se planificó en el gobierno pasado y lo que hemos hecho es respetar y seguirlo porque realmente está logrando resultados importantes del LIDAN, pero también, Álvaro, estamos en política y estas cosas van a pasar, pasan y van a pasar en los siguientes 50 días, son normales, a nosotros nos toca explicarlas, aclararlas y realmente nos da la oportunidad para que cada vez conozcan más la transformación que se está dando dentro de la institución, que creo que es importante y que vamos a dejar un mejor LIDAN hacia el futuro. Ahí tenemos imágenes del centro de monitoreo que le pedimos al área de comunicación, ya que nosotros sí tuvimos la oportunidad hace algunos meses atrás de estar allí. ¿Qué es lo que se hace en ese centro de monitoreo, señor director? Mira, básicamente son tres componentes. Hay un componente de videovigilancia donde nosotros tenemos ya en este momento en toda la ciudad capital monitoreo de videovigilancia, tanto de los centros de pago, las potabilizadoras, los tanques, las estaciones de bombeo. Hemos dado mantenimiento, Álvaro, ¿tú te acuerdas que antes se quejábamos mucho? Por ejemplo, ahí se ven los centros de autopago. Todo lo que pasa dentro de las instalaciones del LIDAN en este momento está bajo videovigilancia. ¿Te acuerdas que antes nos quejábamos que los niños se metían a los tanques y se bañaban dentro de los... Bueno, ya todos nuestros tanques principales de la ciudad están bajo monitoreo. Es igual que el metro de Panamá, Álvaro. O sea, tú ves que en el metro de Panamá tú no tiras un papel al piso sin que alguien se dé cuenta y hay la metrocultura. Bueno, eso mismo está pasando ya en el LIDAN. El otro componente es el de las plantas potabilizadoras, los sistemas de producción. Tenemos monitoreo desde acá, desde el edificio de Chilibre, cada planta, la turbidad de entrada, la turbidad de salida, el comportamiento eléctrico, desde Villadarien hasta David. O sea, los tenemos en monitoreo. Y luego tenemos el tema de la movilidad. Todos los cisternas que están repartiendo agua, nosotros los estamos viendo acá desde una pantalla para que estén donde deben estar. No es un sistema equitativo, ojalá es un sistema que hagamos las redes y lo vayamos eliminando, pero mientras pasa eso, todos están monitoreados por GPS. Cada retroexcavadora del LIDAN, cada factor del LIDAN, está siendo monitoreado. Y lo último, que es parte de la movilidad, cuando tú pongas dentro de pocos meses, tú declaras una fuga frente a tu casa, ya nosotros vamos a tener la capacidad de saber tu número de medidor y de avisarte que tú vas a estar, porque están haciendo una reparación frente a tu casa, estamos haciendo las reparaciones, etc. Eso es parte de la transformación, igual que el sistema comercial. Ya tú ves que tú entras a tu página de tu banco y aprietas un botón y te sale el saldo LIDAN. O sea, todo un proceso de transformación digital muy grande, muy complejo, que nos acompaña el Banco Interamericano de Desarrollo. Y que, por supuesto, es cierto, tiene contratos porque todo lo público tiene que ser a base de contratos. Que se trate de malinformar, bueno, yo creo que los resultados son visibles, palpables, y la verdad es que LIDAN es una institución que tiene que estar dispuesta a contestar cualquier cuestionamiento y con mucho gusto lo hacemos cuando hay muchas cosas que mostrar. Muy bien, Lisbeca. Sí, buenos días, señor director. Lisbeca, les cano, les saluda. Interesante todos los avances que nos comparten en este momento, pero a mí me gustaría identificar cuáles son los principales desafíos que enfrenta LIDAN en la actualidad en torno a la gestión del agua. Bueno, mira, y bien importante es determinar los desafíos del LIDAN y los desafíos del agua, porque parece lo mismo, pero pueden ser distintos. LIDAN como institución, como empresa pública de todos los panameños, se está transformando a través, primero, del mantenimiento, de tener repuestos, de tener bombas, que también es parte de este acompañamiento, la división de mantenimiento que se ha creado, que es nueva. Por eso es que tú ves que Chilibre, tenemos paros, pero tenemos la bomba de repuestos, o sea, son paros mucho más cortos, y prácticamente en los últimos tres años lo hemos manejado bien. Es distinto a la situación del verano que estamos viviendo en este momento, no es la estamos pasando muy fácil, Río Cabra está en niveles muy bajos, la planta de Miraflores, que es de la cepa, está muy disminuida por el tema de la salinidad, y por lo tanto yo tengo que cubrir esas áreas de la ciudad donde la planta de Miraflores no me está dando esa cantidad de agua con Chilibre, y eso me puede afectar algunos puntos altos, el verano igual me pega en otras partes, o sea, hay partes que no son tanto de la institución, pero sí representan retos, y por último, y no menos importante, el tema de la brecha social, o sea, 300 mil panameños, Liceica, que no tienen redes de Acueduct, o sea, no son clientes de la empresa que se llama IDAN, que se atienden por carros cisterna, o que se han pegado a las tuberías del IDAN por ese crecimiento informal. Entonces, nosotros al siguiente gobierno, además de un IDAN con mantenimiento, con transformación digital, y con mucho avance como empresa, le estamos dejando también dos cosas fundamentales, un plan maestro, donde está ya identificada todas las redes que hay que construir, redes que hemos comenzado, como te decía, con este préstamo, 60 kilómetros en Chilibre, la red nueva para Cunanega, las redes que vamos a comenzar para la primavera Santa Cruz, ampliación de potabilizadoras, como estamos iniciando en Chitrés, como terminamos en Santiago, como terminamos en David, pero también le vamos a dejar toda esa proyección, que son más de 1.500 kilómetros de necesidad de redes nuevas, para que realmente el acceso al agua le llegue a todos los panameños. Esa es una inversión del Estado, una inversión que no necesariamente es del IDAN como empresa, sino del Estado, al igual que el Estado construye las redes de alcantarillado, ensaneamiento. Bueno, hay que construir redes de acueductos para que todo el mundo tenga un igual acceso. Y esos son los principales retos del IDAN, en los cuales tenemos que afrontar, pero yo diría que lo importante que vamos a dejar a la siguiente administración es todo debidamente planificado, con planes de inversión y con fuentes de financiamiento, para que todo esto que te estoy diciendo se pueda ejecutar muy rápido, lo que hemos terminado, lo que estamos construyendo, y sobre todo lo que hace falta que va muy enfocado en dos temas grandes y principales, las redes para cerrar esa brecha del acceso al agua y probablemente la potabilizadora de Bayano que está muy relacionada con la realidad hídrica del canal y los problemas de los años niños como lo estamos viviendo ahorita mismo. Rolando Rodríguez del diario La Prensa está con nosotros como todos los lunes. También César Ruilova. Rolando. Saludo, Rolando. Micrófono, por favor, Rolando. Vamos a ver. Ahora sí. Adelante. Buenos días, señor director. Mire, una de las cosas que vengo escuchando, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, es que buena parte de la producción de agua potable de Panamá se pierde por deficiencias en las tuberías, fugas y este tipo de cosas. Y eso nos convierte en uno de los países donde el consumo per cápita es de los más altos del mundo, de acuerdo con palabras de funcionarios del canal y del IDAN también. Entonces, lo escuchaba decir que hay una red de monitores perro de vigilancia y yo quisiera saber si ese mismo tipo de cosas se pueden instalar en las tuberías a fin de ver o de practicar las reparaciones que se requieren. Porque si nosotros continuamos con esta tendencia de construir sin vigilar si hay fugas o no, pues vamos a tener necesidad de agua todo el tiempo a unos niveles que no se ajustan a la realidad por fuga, por ineficiencia en la misma red. Entonces, yo quise saber qué va a ser el IDAN con respecto a esto. Bueno, Rolando, y que gracias por la pregunta porque realmente es un tema muy recurrente. Si me preguntas, sí, tenemos fuga y demasiado para lo que deberíamos tener como estándar. La respuesta es que precisamente la red de monitoreo va hacia el tema de la fuga y me gustaría también con mucho gusto que pasara porque una cosa es hablarlo acá y otra cosa es irlo a ver. O sea, ya todo eso se está montando, todo es mucho está andando, pero te cuento algo, Rolando, la fuga física, o sea, se habla de un 40%, pero hay dos cosas que hay que analizar. Primero, las proporciones y después cómo se desglosa eso. La fuga física en el IDAN y al final es muy parecida a la de cualquier otra empresa en Latinoamérica. Sin embargo, tenemos dos condiciones muy importantes. las casas condenadas que son lugares donde entra el agua ya se sale del acueducto. Digamos que yo llego hasta el medidor o a la calle y dentro de la casa si tú tienes, por ejemplo, en Colón, que es donde está el lugar de mayor consumo per cápita, la infraestructura dentro de la intradomiciliaria, la plomería, está podrida, está botando, o sea, no hay control. Es muy difícil controlar la cantidad de agua y la otra es la que te digo, es la brecha social. Son miles y miles de panameños pegados a las tuberías del IDAM que están tomando agua sin ningún control porque no son clientes, no tienen medidor. Entonces, es como una acción matricial que tiene que atender la fuga física que como tú bien dices con sensores, con mejorando nuestra capacidad de reparación, esa fuga que tú ves que se rompe en la calle, pero también haciendo estas redes y mejorando las condiciones de donde realmente se está perdiendo el agua. Si te cuento algo, te decía que era un tema de proporciones. Mira, en el canal se evapora el doble del agua de lo que el IDAM le extrae a los lagos. O sea, el problema del canal, el problema del IDAM con su fuga hay que resolverlo por la sostenibilidad del IDAM, pero el problema del canal es de unas proporciones totalmente fuera de lo que puede ser el agua para consumo humano. El IDAM tiene 20 años, 20 años, Rolando, de estar sacando la misma cantidad de agua de esos lagos. No le ha sacado ni un litro más por día. Nosotros tenemos que mejorar obviamente la eficiencia y eso es uno de los temas que ya estamos atacando. De hecho, lo estamos implementando en este momento. Es tangible, se puede ver, pero el problema del canal es otro. El problema del canal es que en este momento si se están pasando 24 barcos se está consumiendo el agua de 36 barcos. El tema de la salinidad nos está afectando a nosotros en la producción y la cantidad de agua que se está gastando por los tránsitos, por el control de la salinidad es totalmente desproporcionado a lo que la cantidad de tránsitos que pasa. Es un problema que tenemos que atender todos como panameños. El IDAM tiene una gran parte, Rolando, te cuento en eso, porque evidentemente si nosotros lográbamos que es lo más que podríamos lograr, medio exclusaje al día, pues mucha agua y medio exclusaje al día le serviría al Calam, pero el canal tiene un déficit digamos que hablando en términos canaleros de qué sé yo 12, 15 exclusajes al día que se tienen que atender con una agenda nacional y con un consenso nacional con proyectos tan importantes probablemente Río Indio, Bayano o cualquier otro proyecto que salga de los estudios de la ingeniería y sobre todo del consenso de los panameños que tengamos que hacer para ese nuevo gran proyecto que es el tema de la capacidad y la seguridad hídrica del canal de Panamá. Sí, Rolando. Sí, esto aún así como bien dice usted probablemente estamos cerca de los estándares de América Latina pero lo cierto es que tenemos un problema serio con el agua y el agua se está compite ahora es objeto de competición entre lo que consumimos los panameños y los esclusajes del canal. Llegará el momento en que tendremos que decidir si este asunto continúa porque hay un asunto que nosotros del que el presidente habló al principio de su gobierno y que nadie ha hecho y es el asunto del agua en este país llueve bastante quizás la excepción fue el año pasado pero en este en este país cae mucha agua entonces ¿por qué no almacenarla? ¿por qué no crear lagos que nos doten de el ese líquido que necesitamos justamente en estos meses de verano? yo creo que falta más iniciativa de parte del gobierno para hacer estas cosas o para enseñarle a la gente a hacer porque eso también se usa mucho en la ganadería en la producción agropecuaria pero nadie está por hacer eso y eso es un asunto que es muy necesario y otro otro aspecto que es necesario señor Ducre y le agrego a lo que dice Rolando y que siempre me he hecho la pregunta y se lo he consultado a diversos directores de la institución cada vez que se va el agua digo la luz en Panamá hay problemas en la planta potabilizadora de Chilibre ¿por qué? si hoy tenemos tecnología solar o no sé otro tipo de tecnología no podemos hacer independiente del sistema eléctrico a la planta potabilizadora de Chilibre bueno el comienzo de atrás para adelante ya estamos tenemos en este momento dentro de lo que estamos hablando un estudio para eso sin embargo yo tengo que decirte algo Chilibre consume la misma electricidad que todo pero no me es como si tú dijeras bueno vamos a poner una planta eléctrica para cuando a penonomé se le va la luz o sea realmente lo que necesitamos es un sistema de distribución eléctrica un poco más robusto si el estudio hacia dónde va hacia tecnologías que garanticen potencia firme momentánea por ejemplo que quiero decir esto ahorita mismo cuando se te va la luz en la computadora tú tienes unos UPS te acuerdas que son como unas baterías bueno ya hoy en día ya existen baterías para esos tamaños que digamos que me puedan respaldar 30 segundos un minuto de capacidad y que me permitan porque mis eventos cuando son muy cortos me sacan la planta de funcionamiento y recuperarme si me toma mucho tiempo lo ideal es que todos tuviéramos un sistema de electricidad más confiable del que tenemos o que lo sufrimos a lo largo y ancho del país tanto los usuarios como el IDAN pero yendo a lo que dice Rolando mira el consumo per cápita lo primero que se hace para bajarlo y nosotros ya estamos trabajando en un tema de eso es la tarifa o sea tener tarifas que castiguen el despilfarro o incentiven el ahorro eso lo vamos a dejar igual que lo hicimos en el 2007 Rolando lo dejamos en esa administración se implementó la tarifa de alcantarillado en ese momento no se llegó a implementar el tema de agua es una tarifa que debe ir hacia un escalonamiento eso se está trabajando para dejarlo presentado donde digamos que no te subo el agua tú pagas 80 centavos en este momento en tu casa de 0 a 10 mil galones pero ese rango de 0 a 10 mil galones que equivale a 5 personas en tu casa consumiendo que se yo 80 o 100 galones por día es demasiado hoy en día la demografía ha bajado las casas tienen menos personas entonces hay que hacer un siguiente escalón más corto que incentive entonces que las personas cierren el grifo o sobre todo que cuando tienen una fuga interna la resuelva luego es la fuga física en el cual a través de la tecnología y de contratos de mejores estándares estamos caminando hacia las reparaciones de fuga tú has visto por ahí que hay algunos subcontractistas actuales del IDAN muy pequeños que se han quejado y han puesto glosa bueno porque vamos a una licitación que vamos a exigir mucho más de lo que es la parte de reparación de fuga subcontratada estamos mejorando nuestras capacidades internas de reparación de fuga pero sobre todo Rolando lo que se requiere también es es un equilibrio que parece mentira entre construir más redes de acueductos que ayuda a ahorrar pero también terminar esas infraestructuras para llegar para llevar el agua donde no llega y es eso es distinto a las necesidades del canal todo todo combina y en cuanto a la competencia los recursos que lo que dice el estudio del cuerpo ingeniero es la proyección dentro de 50 años al 2075 hay que comenzar a planificar ya y también estamos ya haciendo todos los términos de referencia para los estudios de ingeniería para lo que es una nueva potabilizadora en Bayano que traiga agua de una gran fuente que está en el este que es casi tan grande como el lago Gatún son 385 kilómetros cuadrados de espejo de agua y traer agua hacia el este para que el crecimiento en agua de la extracción de los lagos del canal no le siga compitiendo al trasladar a los barcos sigue poniendo siempre rolando como dice la constitución teniendo en cuenta que la prioridad de la extracción de los lagos es el consumo humano sin embargo tenemos que hacer toda nuestra parte para que esto crezca en equilibrio y de eso se trata el programa de la transformación que para entenderlo a profundidad por eso te digo con mucho gusto puertas abiertas para entender lo que vamos a dejar que es muy importante y camina en la dirección que muy bien está planteando César Ruilova y le doy la palabra pero antes digo Chitré por ejemplo todos los días tiene problemas con el agua no sé César que me dice usted por allá bueno en la villa no buenos días a todos y a todas buenos días en la villa no hay entiendo que en las tablas de Guarare las tablas que recibe agua de la villa hay algunos problemas allí no sé el asunto de la potabilizadora Rufina Alfaro baja bueno el director nos dirá sobre ese tema en la villa sí entiendo que está bien no conozco Chitré Álvaro pero sí que la tabla y Guarare hay algunos problemas allí anoche me encontré una cita de Mark Twain que creo que puede ser para estos efectos Twain dice que todos somos ignorantes solo que respecto a cosas diferentes el problema es que los que tienen el poder a menudo carecen de los conocimientos que necesitan mientras que los que tienen esos conocimientos carecen del poder la pregunta viene director si es un problema técnico es un problema de poder político es un problema cultural o son todos esos problemas para tener agua más o menos regular en el siglo XXI te cuento y comienzo también con lo de Chitré efectivamente como tú dices la villa en este momento la villa y las tablas tienen agua tuvimos problemas en estos carnavales no la pasamos tan bien el año pasado la pasamos mejor porque reactivamos pozos acomodamos el acueducto este año digamos que la población y lo verificamos fue 30% más la población estacional en las tablas casi 65 mil personas estuvieron en las tablas en un lugar que probablemente Álvaro que tendrá 6 mil personas entonces fue difícil estuvimos ahí los cuatro días pero bueno al final sacamos la tarea en el caso en el caso de las tablas sabemos de hace varios años que cuando pasas abajo del río Guararé hay una fuga abajo del río donde nos pierde la presión ya durante los siguientes meses se va a cambiar la tubería y se va a poner por encima del río Guararé para evitar esa fuga que tenemos allá que nos tumba la presión y nos molesta mucho en Guararé y las tablas nosotros allá estamos equilibrando con perforaciones de pozos hemos comprado nuevos equipos de agua subterránea así que la estamos manejando Chitré Álvaro 40 años con la misma potabilizadora los alrededores de Chitré tú has visto todas las barriadas que van desde Parita y le dan la vuelta hasta la Gallito y cierran por el otro lado son miles de casas con la misma potabilizadora de 40 años y con eso conecto terminando diciéndote que ya están para más compras con el préstamo del cual hablamos el mismo préstamo del cual estamos hablando que blandea al muchacho este en el video está el financiamiento para la ampliación de la potabilizadora de Chitré que se va a ampliar a un 50% para ir cerrando esa brecha por ahí escuché un candidato a diputado o candidata a diputada de Chitré prometiendo una potabilizadora bueno pero pero es que también y entro a lo que muy bien preguntaba César es fácil prometer es fácil llegar acá y decir que se va a hacer una potabilizadora pero eso requiere planificación mira entrando en la en la cita de Marta mira el agua es un reflejo de nuestra institucionalidad de cómo hemos crecido de cómo los últimos 15 años ese producto interno bruto ha ido creciendo y cuánto hemos invertido en agua potable y si tú ves los distintos gobiernos en el gobierno digamos de hace tres periodos no quiero hablar porque estamos en campaña no voy a mencionar no quiero mencionar nombres de de presidentes pero hace tres campos hace tres gobiernos en el que yo fui director del IDAN no se llegó a 260 millones de inversión en los cinco años esa fue la prioridad que se le dio al agua en el siguiente gobierno después se llegaron como a 400 millones de dólares en inversión de agua prácticamente no se le dio prioridad al agua en el siguiente gobierno o sea el anterior si tú lees el plan de gobierno hablaba de invertir 5 mil millones de dólares en el país en agua de los cuales solamente en el IDAN eran 2 mil 500 millones en cinco años la verdad al final sea dicha no llegaron a los 800 millones de ejecución en proyectos de agua a pesar de que hicieron muchos proyectos muchas licitaciones en el 2017 casi mil 200 millones no tenían financiamiento no tenían dinero se hicieron las licitaciones en base a una proyección del producto interno bruto y en base a un presupuesto que nunca se le dio al IDAN en este gobierno vamos a quedar con una inversión arriba de los mil millones ejecutada sin embargo si tú me preguntas es una inversión que va a ser muy baja para las necesidades el IDAN necesita una inversión sostenida de 350 millones al año te lo contrasto Álvaro nosotros en este país nos construimos una línea de metros de 2 mil 500 millones cada cinco años en el MOP tiene presupuestos de 800 millones todos los años entonces es un tema que a lo mejor es un tema como psicológico desde que el IDAN no se privatizó en el tiempo de Pérez Valladares ya ha quedado como relegado en las necesidades ahora está cogiendo algo de impulso con este tema de la transformación con la planificación que vamos a dejar yo no te puedo decir Álvaro que vamos a dejar ni el IDAN perfecto ni el sistema resuelto pero si lo vamos a dejar muy avanzado en esa dirección correcta y nosotros que hemos estado atendiendo en el IDAN a todos los gremios que han pasado lo que le pedimos es que entiendan lo que se está haciendo y que de alguna manera protejamos todo ese proceso de transformación porque hace falta mucho pero estamos planificando y esgutando en la dirección correcta para llevarlo en muchos temas el agua del canal que pareciera que fuera un problema del IDAN pero no es proporcional el tema de la gente que no tiene agua esta gente que recibe agua por carros externos porque ni siquiera tienen acueductos porque el Estado nunca les ha construido la infraestructura pública para que reciban agua y evidentemente si el IDAN que necesitaba y necesita todavía más inversión para ser una empresa de servicio como una empresa eléctrica como una empresa de celular como una empresa que te distribuye el agua la mide la cobra y te la corta si no la paga y que al final tú abras la pluma en tu casa Álvaro y salga agua potable 24-7 como estoy seguro que todos los que estamos en este Zoom tenemos porque al final del camino es un tema por eso te digo un reflejo de la institucionalidad normalmente los que hablamos en estos foros del agua no tenemos problema de agua pero los que si tienen que es la parte importante es esa población que ha ido creciendo que ha ido invadiendo ese crecimiento informal con un país con municipios con falta de ordenamiento territorial con falta de planes de ordenamiento territorial y con un crecimiento orgánico donde compiten invasiones con barriadas formales sin ningún tipo de planificación y que va un poco más allá de la responsabilidad de la empresa que potabiliza y distribuye el agua nos falta como país la parte de Lidán créeme Álvaro que la estamos haciendo y la vamos a dejar en ese camino y ojalá gane el que gane yo he dicho lo primero que voy a hacer con el que gane es mandarle una carta de felicitación invitarlo a Lidán a entender que se está haciendo y que si lo tiene bien continúe con lo bueno porque Lidán está en ese camino se me acabó el tiempo y precisamente mi última pregunta para darle paso a la próxima entrevista iba en esa dirección ¿cuántos candidatos a la presidencia se han han solicitado una reunión con usted para entender cuál es la situación y así al mismo tiempo hacer las propuestas y si no se ha hecho hoy públicamente ¿qué le recomendaría a usted a los candidatos a la presidencia o al que gane fuera de esa carta que usted me habla? Mira cuando tú escuchas campañas políticas diciendo que el problema de Lidán es que las potabilizadoras las maneje la CP quiere decir que hay campañas que no entienden para nada el problema del agua ni el problema de Lidán entonces nosotros sí hemos sido de puertas abiertas y sí te cuento mira por el Lidán ha pasado los gremios sobre todo hemos tenido reuniones con Conato con APD con Cámara de Comercio con Espía con Capac y con grupos privados donde hay personas que participan en esta campaña y que creo que el mensaje se ha difundido bastante bien porque al final Álvaro si hay algo tú a Juan Antonio de Ucrania no lo verás participar en política no porque yo no tenga una afilación política sino porque yo en este momento si el Lidán hay que despolitizarlo tenemos que comenzar ya así que el Lidán actual no está en política y está abierto en todas las campañas para que vengan yo sé que es muy difícil Álvaro con un Lidán un candidato vaya Lidán porque lo primero que cuando baje la escalera después de hacerle la presentación y le ponga los micrófonos yo no sé si va a decir que lo que vio le gustó o lo que vio está bien hecho así que estamos en una época política sin embargo si te digo que estamos abiertos hemos atendido a los gremios hemos atendido a grupos donde hay asesores de esta campaña y lo importante es que vayamos en el mismo camino porque al final el Lidán es nuestra empresa pública de servicio como hay otras como el Metro de Panamá que tiene que funcionar bien con tecnología moderna con mantenimiento con eficiencia y estamos haciéndolo sin embargo también tenemos que entender que otras responsabilidades le tocan al Estado cerrar la brecha social del acceso al agua a través de redes de distribución el tema ambiental que no lo hablamos aquí Álvaro cuidado de los bosques de galería cuidado de las cuencas la rectoría en la planificación de lo que deben hacer los municipios para que el crecimiento no sigan creciendo donde no hay agua me explico aquí le pongo un ejemplo hacia el área de Pacora el gobierno anterior se hicieron muchas barriadas de interés social en lugares donde no había acueductos entonces plantearon bueno como aquí no hay acueductos y el techo de esperanza entonces vamos a hacerlas con pozos pues ahí están todos esos pozos secos porque porque no se hicieron como se debieron hacer o porque el verano es más difícil como no están pegados a una red de acueductos entonces ¿a quién le vienen a tocar la puerta? Al Lidán para que a ver si le mandamos cisternas pero no son clientes nuestros entonces también hay un tema del ordenamiento que es responsabilidad de las administraciones o del ejecutivo que como te digo y termino con eso Álvaro el agua es el reflejo de nuestra institucionalidad y tenemos que caminar en ese sentido nosotros vamos a dejar ese aporte de planificación y de un plan de ordenamiento y ojalá gane el que gane lo vea lo adopte si lo considera bien y siguen ese camino porque al final es el canal es el Lidán pero sobre todo es la población que tiene problemas de acceso al agua que representa 300 mil panameños y eso tiene que ser nuestra prioridad en el siguiente